La Tierra Ya no es un lugar seguro Debes marcharte Hijo mío Necesito saber por qué lucho, Capitán ¿Qué hay bajo su bandera de la libertad? Todos guardamos algo en el fondo de nuestro corazón Bienvenido a la Arcadia ¡Es una trampa! ¡Saben que venimos por ella! ¡No resistiremos! ¡Potencia de escudos a todos los cañones! ¡Pero Capitán, es una orden! El no llora Es el Capitán Harlow Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.